Vamos a bailar enamorados y esta noche es la hora, es la hora que le digan a aquella mujer Lo tanto que lo adoran, para aquellas mujeres que algún día nos dejaron Se llama, te perdí amor, va para mi champarrita y el grupo, el grupo Lonares Corazoncito Vamos a bailar enamorados, va para mi champarrita y el sonido, Super Mario Corazoncito Este tema muy delicado pero muy bonito, muy delicado y bonito, se lo queremos dejar embrantado en sus corazones Y que no le pasen ni jersey, escúchenlo, báilenlo y mañana recuérdalo Vídeo 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 Corazoncito Chucho Ponce es cumbia Y un éxito más, del infamoso José Lito Este tema se lo quiero dejar embrantado a todas las mujeres en el paseo niñense para saludar al amigo en los infamosos del barrio Missing House Y un éxito más, del infamoso José Lito En Brooklyn Se llama, te perdí amor Si tu amor levanta vuelo, tras tu vuelo voy Dice saludo chingón No te recuerdo, pues dijiste adiós Sé que vuelo contra el viento, es que ni menos que sea Oye mis amor Pensando en ti Si tu amor levanta vuelo, voy Sé que vivo, no me Al paseo nos reportamos Sé que vuelo contra En el mandamble llegamos Se quedó pensando en ti Venimos a apoyar, chicos de la noche ¡Ah, chingas! Ya que no para ¡Haciendo, mi mío! Por un garzón Se levanta siempre Toda la malita onda El suprimo, mis señas ¡Tambúni! En ti La familia mexicana De mis capas de las manos De mis capas de las manos Amor Si tu amor se va volando Escúchalo para la famosa China ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! Necesito yo saber de mí Hasta para mi canal Daniel Macer ¿Cómo te ves? ¡Añel Hernández! ¡Ay, mamacita! ¡Hasta California! ¡Claro! Todos mis hermanos ¡Si tu amor! El grupo ha mandado Amorando ¡Añel Signoni! Tras tu vuelo Quiero unir Lo dice su carnalito Dice ¡Si! Su hermano Rodney Hernández Un saludo Hoy nos acompaña Hoy nos acompañan Los amigos de La familia Hernández ¡Milime el signo! Mi 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 Saigado Sentimientos Pozo Smoke En el hospital nacimos El El Mildi En la calle nos conocimos Por demostración nos pusimos El Rey de Reyes Los invasores de Dresden Nos pusimos mis aidados Y Miguel Acateco Se llama Tepetín ¡Amor! ¡Gana! Hasta ver a la ley de Hernández Ya te inímile a ti y mi José Es el rico Antony Chivo Águila Es el rico Lopi Mari Mexicano Daniel Hernández Hasta el cielo La familia Hernández Un saludo Todos que van a darme Segante de los gonz Aligarón La familia Osorio Hoy nos acompaña Para producción de Zambique Es un saludo Otra Redbox Hay muchos colores Muchos condensaciones Pero esta noche llegaron mis dejados Una vez contra las mejores Invasores Para el infamoso Para el infamoso El smog, el abuso Puebla Y el infamoso de Nardo Hoy se me sonde yo El rey de Nardo Hoy en saludos El infamoso de May Y Miguel Acateco El infamoso Quintana Yo te perdí Hoy se volvió en mi casa Yo no sé si volví Pero si yo me sirvié en el cielo Los del cielo tirané Todos los primos La familia mexicana Hasta la tumba me lo llevaré Los dicen pichichilango viajano Suposiendo la mafia Primos El infamoso Venga para mis canales Enrolla Hasta para el flanco Venga para mis canales Y mi alcalde Todos los pocos La bendición de Strix Alonor De Prosting Matios Todas las 52 barrios La gente de Frick Con la cual Con la cual Todo... Todo mi cercano Deño、 Manos La flamina Mi giganta Otro mimeamento Agua muy querido Sentimiento Mis amor Bien con Aiko El y famoso Johnny Como te perdí, amor Se va Ay no me lo sé Para los trenes en Andes Hoy nos acompaña Los ángeles caliguanes se van a abrazar Hago ese tema Como te perdí Okidabasabasiganyeroxu Adiós 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 Gracias.